Ya, 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 cálmate, cálmate, ya, 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 ya. Tere, hijita, no te pongas así. Es el día de tu onomástico. ¡No, no! ¡No debí bajar las escaleras! ¡Debí salir por mi cuarto nomás! Ya, mamita, cálmate, cálmate, hijita, que la trupa no es tuya, sino del roñoso de tu hermano por no terminar con el acabado de las escaleras. ¡Ay, no! ¡No! ¡Papi, dile a todos los invitados que ya se acabó la fiesta! ¿Qué? Pero, hijita, es solo un traspié. Y llevas días planificando esto. ¡Tu cumpleaños! No, 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 no debí caerme. Don Gilberto, yo creo que deberíamos decirle a los invitados que se vayan nomás. Me da pena por Teresa, no va a poder recoger sus regalos. ¿Regalos? ¿Regalos? ¡Papi, regalos! ¿Dónde están los regalos? ¿Dónde están los regalos? ¡Vamos a ver los regalos, papi! ¡Vamos a ver los regalos! ¡Los regalos! ¡La bebe! Muy inteligente de tu parte, Charito. Gracias, señora Nelly. Ojalá usaras el cerebro siempre. ¡Los regalos! Querida Tatiana, estos regalos son de parte de... Teresa, mamá. Se llama Teresa. A ver, yo. Es la emoción. Estos regalos son de parte de la familia de las casas. Maldini. Familia Maldini. Familia Maldini de las casas. ¡Uy, qué bonito, mira! ¡Mira, qué fino, mami! Está bien bonito, bien bonito, pero... Déjalo acá porque todavía falta más regalos. ¡Se la ayudó, señora Nelly! Terry, este es un pinky regalo de parte de Lucianita y mía. ¡A ver! ¡Uy, qué carterita! ¡Qué color bonito! ¡Qué bonita! Del pinky Mercado Central. Señor alcalde, a usted lo dejé para el final. Gracias. Distinguidas damas, ilustres caballeros. Es para mí un honor estar reunido con ustedes para celebrar el cumpleaños número 18 de nuestra querida y siempre linda Teresita Collazos. ¡Ay, bravo! ¡Aplausos, aplausos! Teresa, recibe de parte mía y de la comuna este simbólico obsequio. ¡Ay, Teresita, párate junto al alcalde para la potito! A ver, a ver, a ver. ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Su collar es de plata, ¿no? ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Yo sabía, señor alcalde, que su regalo era el mejor. Sí. Eh, señoras, señores. Debo retirarme, tengo que ir a inaugurar un monumento. Ay, qué pena, ¿no se puede quedar una horita más? Lo lamento. Debo irme a cumplir mis obligaciones. Recuérdeme para las elecciones. ¡Gracias! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué bonito! A ver, Teresita. Eh, nosotros deberíamos hacer lo mismo. Pero, sueguita, si acabamos de llegar, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!